¿Qué dice el CONADE a propósito de lo que está ocurriendo con el escenario que ha sido, que forma parte, que está más bien generando muchas reacciones tras lo mencionado por el presidente Luis Arce Catacora con esa convocatoria referéndum triple? Vamos a conversar precisamente con el representante del CONADE, don Manuel Morales, está en comunicación con la emisora y a él le trasladamos la consulta. ¿Hay algún elemento que se pueda identificar en el marco de esta propuesta que ha sido lanzada por el jefe de Estado, sobre todo en la lectura política, el tema de los escaños y el tema de la reelección? ¿Qué dice don Manuel Morales? Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Es evidente que se trata de una gigantesca maniobra que quiere realzar el gobierno de Luis Arce. Sin embargo, hay algunos problemitas que va a enfrentar y que probablemente hagan inviable esta supuesta propuesta de referéndum. En primer lugar, corre contra el tiempo y contra algunas medidas que ya ha asumido el gobierno. Les voy a poner el caso de hacer un referéndum sobre el tema de la subvención cuando ya la ANH ha autorizado que empresas privadas puedan importar diésel por su propia cuenta. Estamos hablando de Manquiri, San Cristóbal, una empresa de cooperativistas auríferos y una empresa dedicada al agronegocio en Santa Cruz. También ha hablado ya de subir el precio de una gasolina premium, con lo cual prácticamente con el transcurrir de los tiempos la subvención estaría siendo ya modificada. Un primer obstáculo. Un segundo obstáculo. En el tema de los escaños y en el tema de la repostulación continua o discontinua, este es un tema que es exclusiva competencia del Tribunal Supremo Electoral. La ley 1492 señala que el Tribunal Supremo Electoral, con los datos del censo, hará la reasignación de escaños y propondrá un anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional. En consecuencia, al llevar este tema a un referéndum, cuando todavía el INE no ha entregado los resultados, no se sabe cuál es la proporción poblacional por departamento, ni tampoco la autoidentificación para la definición de las diputaciones especiales indígenas, es apresurarse, es adelantarse en un tema donde el presidente no tiene nada que ver. Además que se ha firmado un acuerdo multipartidario el 10 de julio, donde el gobierno y otros actores políticos se comprometen a respetar la independencia del Tribunal Supremo Electoral. Es un punto específico este. Por lo tanto, no puede inmiscuirse a través de un referéndum en un tema que todavía ni siquiera ha comenzado. El Tribunal Supremo Electoral no ha definido todavía metodologías ni procedimientos porque los datos del censo no han sido publicados. El otro tema es que también el Tribunal Supremo Electoral, una vez que se conozcan las candidaturas y que existan partidos políticos habilitados, será el que en última instancia defina si habilita o no habilita a determinado candidato, no solamente por el cumplimiento de los procesos internos de cada partido, sino también aplicará la ley o la sentencia constitucional 10-10 si fuese el caso. Entonces, es un referéndum impertinente, se mete a temas de otros órganos, como en este caso del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿de qué se trata? De una jugada política, de una maniobra para generar un falso debate nacional y querer forzar un referéndum que, por supuesto, va a empañar, va a enturbiar la elección judicial. Un referéndum en el mismo día de un proceso de elección de magistrados es altamente complejo, lo sabotea y hay que recordar que el mismo Tribunal Supremo Electoral solicitó cancelar las elecciones primarias porque manifestó que no tenía capacidad para hacerlas inmediatamente posterior a hacer la elección judicial. Mucho menos va a tener capacidad para administrar los dos procesos, un referéndum constitucional o un referéndum simplemente y las elecciones judiciales en un solo proceso. Por lo tanto, Luis Arce está lanzando a la piscina de la maniobra política. No creo que vaya a ser viable, es una propuesta impertinente políticamente y lo que sí está buscando es blindarse, haciéndole una última jugada al consultarle al Tribunal Constitucional Plurinacional, si es que el presidente puede hacer estos referéndums por decreto, que sí la ley electoral lo habilita, pero saltándose con garrocha la participación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En otras palabras, ya los magistrados autoprorrogados están de salida, hay un proceso electoral judicial que los va a terminar de sacar, pero Luis Arce quiere darles la última opinión sobre este tema porque el referéndum tendrá que tener un control de constitucionalidad, es decir, el Tribunal Constitucional de los autoprorrogados definirá si las preguntas son constitucionales o inconstitucionales y con eso pretende todavía prolongar un poco más este co-gobierno que tiene Luis Arce con los autoprorrogados. Muy bien, en ese contexto, don Manuel Morales, temas fundamentalmente, por ejemplo, como el de la reelección, que sería el fundamental, así lo está manifestando el propio expresidente Morales, serán los que en definitiva han movido al gobierno del presidente Luis Arce como para formular este referéndum, que independientemente de la forma en cómo se lo plantee, se lo convoque, en los hechos su efecto, ¿desde ahora ya habrá tenido precisamente algunas secuelas, algunas señales? Sí, por supuesto. Intentan volver a colocar el tema de la reelección en un referéndum cuando hemos estado debatiendo por este medio que este ya sería un tema cerrado, ¿no? Es decir, la sentencia 10-10 y las competencias que tiene el Tribunal Supremo Electoral deberían merecer la inhabilitación de Evo Morales. Es un tema cerrado. Qué curioso que sea el presidente Luis Arce el que quiera llevar este tema a un referéndum donde prácticamente los argumentos que ha brindado el ministro Iván Lima no tienen ningún tipo de sustento. A la ciudadanía no le interesa ir a un referéndum a votar sobre el futuro político de Evo Morales o de Luis Arce. Y por el otro lado, la reelección, tal como está en la Constitución, es absolutamente clara. Dos reelecciones y ahí termina la historia con la sentencia 10-10. ¿Por qué retrotraer ese tema, no? Cuando en realidad el objetivo político es que Evo Morales, Luis Arce y el MAS sigan siendo el centro del escenario político, que la gente debate ese tema, que la gente se confronte por ese tema, cuando para el Conade, este día es un tema cerrado. Es decir, el Tribunal Supremo Electoral tendrá que asumir su responsabilidad e inhabilitar a Evo Morales por la presencia de la sentencia constitucional 10-10. Tema cerrado, no hay necesidad de volverlo a abrir. Pero si Arce quiere llevarlo esto al tema de un referéndum, lo único que va a hacer con el desgaste político que tiene es generar las condiciones para un gran conflicto social en torno al referéndum. Y no creo que tenga ni la estructura, ni los cuadros, ni la fuerza política necesaria, ni una alianza estratégica con el Tribunal Supremo Electoral para sortear estos argumentos que estamos explicando y poder llevar de manera pacífica un referéndum aceptado por la ciudadanía. Es más, antes del referéndum ya la gente se va a pronunciar rechazándolo. En resumen, no queremos un segundo referéndum 21-F. Y si el gobierno de Luis Arce lo va a llevar, en este segundo referéndum tipo 21-F van a salir trasquilados todas las opciones del MAS. Y la gente, lo único que va a hacer es colmar la paciencia de la población. No podemos permitir que se haga un circo donde se quiere incrementar, por ejemplo, el número de parlamentarios para que las regiones supuestamente no pierdan representación, cuando en realidad la representación política está en el ciudadano que ha decidido migrar a un departamento y por lo tanto ahí tendrá que tener su diputado que lo represente políticamente. Y el otro tema que es cardinal, el momento que el Tribunal Supremo Electoral mueva un diputado de la actual correlación de fuerzas entre departamentos, diputados, automáticamente va a tener que redefinir también las circunscripciones y en este caso tendrá que haber una proporcionalidad en cuanto a diputados uninominales urbanos y diputados uninominales rurales. Y con eso se le va a dar el tiro de gracia al movimiento al socialismo que en este momento, gracias al trabajo que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral, tiene el 57% de la representación uninominal rural, cuando los datos del censo demuestran que las poblaciones rurales apenas llegarían al 30% de su presencia demográfica. Por lo tanto, el segundo aspecto que se quiere esconder con este referéndum es que no solamente algunos departamentos van a tener más o menos diputados, sino que el área rural esta vez sí en proporción va a tener que tener solamente un 30% de diputados uninominales, con lo cual el 2025 la población va a tener no solamente nuevos diputados, sino una verdadera representación democrática, que es lo que el CONADE va a pelear a capa y espada para que esto sea una realidad. Muy breve, para finalizar, don Manuel Morales. Se dijo que este anuncio, que ha sido tomado como un hecho de que el jefe de Estado habría pateado el tablero político, así se lo ha asumido, pero este hecho ha generado que desconcierto, su efecto ha sido una suerte de desconcierto, no supo qué hacer en su momento, se dijo Evo Morales, ¿eso será cierto? Bueno, en el caso nuestro no hay ningún desconcierto, tenemos absolutamente la película clara, otros actores políticos podrán estar confundidos, incluso por ahí he escuchado algún líder opositor felicitar por este referéndum y irse por las ramas, decir que ahora hay que cambiar de senadores, es decir, realmente la oposición está un peldaño más abajo que Arce y un peldaño más abajo que Evo Morales. Sin embargo, nosotros tenemos la película absolutamente clara, clarísima. El Tribunal Supremo Electoral, con los datos del censo, harán la redistribución de escaños, ahí veremos el futuro de las circunscripciones especiales indígenas, de acuerdo a la autoidentificación, ahora tendrá que haber más diputados uninominales urbanos, tendrá que el gobierno resolver el tema de la subvención, y ya les he dado dos datos, lo está haciendo por debajo, a escondidas, pero lo está haciendo, y finalmente Evo Morales no podrá ser habilitado en la aplicación de la sentencia 10-10. Fin de la historia, el CONADE tiene la película clara, y vamos a ir, si es necesario, a las calles a pelear por lo que consideramos que es justo y necesario para defender la democracia. Le agradecemos por esta comunicación a don Manuel Morales, muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días.